Prendan la luz, que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrastea, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Oye, luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrastea, pues nada se escapa con la Navidad. Mi lunita navideña, brilla con tu redondez. Porque en diciembre te ves como reina carajeña. Mi lunita navideña, brilla con tu redondez. Cuando se acercan las doce campanadas del 31 de diciembre, el corazón se acelera en su sentir. Pues sabemos que es cuestión de segundos, que nos daremos ese abrazo de feliz año. Tan apretado como que si el mundo se fuera a acabar. El nuevo año nos encontrará de pie y recargados para continuar la batalla por nuestra soberanía. Venezuela seguirá protegida bajo el manto de amor de Bolívar Chávez. Mi deseo es que esta luz de amor de sembrina nos alumbre todo el año 2017. Que será el año de nuestra Venezuela victoriosa e indestructible. Pregna la luz que es diciembre. Feliz año a todos. ¡Gracias!